Ahorita va a llegar la morena que canta, canta muy lindo mi esposo, canta muy bonito. ¡Grábalo, grábalo! ¡Eh! ¡Ya me lo sentaron! ¡Si yo quiera ir a cantar! ¡Otra! ¡Ya siento, te pago y descanso! ¡No, no, no! ¡Grábalo! ¡Ah, no! ¡Ah, no, lo mismo! ¡Ah, va! ¡Salud para el compañero! ¡Salud, Pepe, Pepe, Pepe! ¡Salud para el compañero! ¡Salud! ¡Salud para el perro! ¡Salud para el perro! ¡Salud para el perro! ¡Echalo, Luciano! ¡Cuándo! ¡Esta nos va a cantar! ¡Nos vamos a ladrar una YouTube! ¡Pero! ¡Continueros! Tu ciudad a morir me dio una buena pedagra Esto de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las llanas de verte no se van con nada Tengo mucha prensa por ir a buscar Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la revolución más grande que he venido Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de pena Todo el mundo se ha conseguido de él El que cambió por una soledad Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber Queriendo su vida, recorrer un momento Solo me lo estima A través del vaso yo lo sigo viendo Porque como loca ya sigo queriendo Lo sigo queriendo Tengo mucha prensa por ir a buscar Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la revolución más grande que he venido Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de pena Lo que tú me hiciste, lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido Te sigo queriendo Bravo! ¡Otra! 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 ¡Otra persona! ¡No! Ya siéntate, ya sienta tu fundillo ¡Suscríbete al canal!